Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás? José Javier, pues muy contento hoy porque por fin se ha puesto a la Agenda 2030 frente al espejo, a esa Agenda 2030, como la llaman en las redes sociales, y por fin frente al espejo y no para loarla, como el Evangelio, como decía Margallo. Porque por fin vemos el efecto nocivo que tiene para ciertos sectores de nuestra economía o de nuestra sociedad, en este caso el campo, pero también la industria, que eso lo hemos comentado en multitud de ocasiones. Y también vemos los esfuerzos de contorsionismo tremendos de ciertos partidos que defienden la Agenda 2030, pero a la vez están diciendo que defienden el campo. Lo cual es totalmente incompatible, como estamos viendo a los propios agricultores y ganaderos que lo dicen. Es que esta Agenda, a lo que llevas y se sigue, es a que desaparezca el campo y parece que la idea que tienen en el fondo es que dejemos de tener la producción alimentaria en Europa y esta salga de Europa a otros países. Porque es lo que estamos viendo, ¿no? Fastidiar al productor europeo y sin embargo, mientras tanto, financiamos en Marruecos, por ejemplo, o no les ponemos ningún tipo de traba para que entren esos productos, no se les requiere lo mismo. Y por lo tanto, pues, estamos al final favoreciendo eso, que se produzca fuera y nos quedemos sin soberanía alimentaria, que es un término que hay que usar. Y también vemos, ya por último, que ese nuevo grupo de la fachosfera se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Ya lo dije yo el primer día. Fíjate ahora, los agricultores también están en la fachosfera. En Francia, por si quiero decir, me tengo que tener una cosa igual, al final, claro. Dejaron de usarlo porque ya todo el mundo en la fachosfera. Y al final se va a quedar Sánchez solo, dentro de su muro, de ese que habló en el Congreso de los Diputados, y el resto de España fuera en esa fachosfera.